¡Vamos! ¡Es una sección de los principiantes. ¡Tenemos un inocente de puntos! ¡Habéis que debemos ponerle un empujón! ¡Claro, por favor! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, mirad del llamado a pelear! ¡Míralo, mirad del llamado a pelear! ¡Míralo, mirad del llamado a pelear! ¡Pensamos que a quemamos los zapatos! ¡Nos llevamos a pelear para pelear! ¡Míralo! ¡Míralo, pánate! ¡Míralo, pánate! Aplausos Sin mirar, ¿no? ¿Quién se va a estar? ¡Uf! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Horrible! ¡Fuerte! ¡Haz de atrás, fuerte! ¡Ahí! ¡Que no vale mirar! ¡Que el juego consiste! A ver qué equipo se pone sus zapatos Antes que el programa Entonces En la cuenta de tres Salimos uno por un día hasta que el otro No se haya puesto sus zapatos Es decir, yo cogeré mi par de zapatos Y cuando me los haya puesto Salga la siguiente, ¿vale? Pone la izquierda Empieza el primero Los bordones tienen que estar al lado ¡Reve! Empieza... Empieza... No sé... Cinco, seis, seis Venga... ¡Venga! 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 ¡Venga!! ¡Venga! ¡Venga! Que no vale mirar! ¡No voy a mirar! ¡No voy a mirar! ¡Hay que ponerse al pabajo! ¡Corre antes! ¡Corre antes! ¡Garrión! ¡Yo porque soy mal! ¡Corre! 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 Venga, y punto para el voto, porque... ¡Bien! 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 ¡Buena el Lagun комментарio Lipsi! ¡Bien! 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 ¡Anda se hace el Chacrike Howard! ¿De la cabola? ¡Gracias!